Las inversiones asociadas a este plan son la prueba concreta de este compromiso de futuro. Un compromiso que en el momento en el que el mercado se empiece a recuperar se va a ver ampliamente recompensado. Esperamos que esta nueva versión de la Cleón, que se va a empezar a producir a partir de 2014, sea un gran éxito no solamente en España sino también en los mercados esteriles.